muy buenas hoy vamos a hacer unas donas muy fácil glaseadas con chocolate van a ver que explicadas paso a paso son muy fáciles de hacer así que ya empezamos los ingredientes que vamos a usar para esta receta son lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar la harina con el azúcar y la sal y vamos a mezclar bien esto lo hacemos para que la levadura no entre en contacto con la sal porque si lo hace no va a actuar después mezclar los secos tomamos la leche que esté tibia ni fría ni caliente para que la lavadura actúe mejor ponemos justamente la levadura en la leche y mezclamos un poco tratando de disolverla vamos a agregar la tapita de esencia de vainilla y el huevo revolvemos bien tratando que quede todo bien incorporado una vez tengamos la leche bien mezclada con la levadura el huevo la vainilla la vamos a incorporar a la harina y a esto también vamos a agregar manteca derretida y vamos a mezclar bien ayudándonos en principio con una cuchara cuando ya se esté formando un bollo vamos a usar las manos para seguir incorporando todos los ingredientes vamos a amasar 1 o 2 minutos y vamos a pasar a la mesada enharinada para seguir amasando vamos a hacer esto por alrededor de 3 a 4 minutos hasta que nos quede una masa lo más lisita posible siempre tratando de agregar harina en la mesada para que no se pegue una vez tengamos la masa ya lista la vamos a poner en un bowl y la vamos a tapar con un repasador esperando que duplique su tamaño más o menos tardará una hora aproximadamente pasado ese tiempo ya tenemos la masa lista duplicó su volumen lo primero que vamos a hacer es desgasificarla vamos a aplastarla bien para sacarle todos los gases que tiene y va a quedar una masa bien lisita después vamos a poner harina en una mesada y con el palo de amasar vamos a empezar a estirar vamos a ir dando vuelta la masa y vamos a estirar para que quede una masa pareja agregando un poquito de harina arriba y en la mesada de ser necesario para que no se pegue queremos lograr una masa un espesor de aproximadamente un centímetro una vez tengamos esto vamos a conseguir un molde circular para marcar nuestras donas y después con una tapita de gaseosa bien limpia vamos a marcar la zona central para sacar la masa y que nos quede el hueco vamos a repetir esto con toda la masa lo que nos sobre de masa lo vamos a aplastar lo vamos a amasar y vamos al mismo procedimiento que antes no tiramos nada antes de freír nuestras donas vamos a ponerlas en unas placas con papel manteca para que no se peguen y vamos a dejar que dupliquen su tamaño por los 15 o 20 minutos si quieren pueden dejar las donas tapadas en el papel manteca dentro del horno apagado para que también crezcan pasado los 15 20 minutos que las donas hayan duplicado su tamaño vamos a pasar a freír las para ver si el aceite está listo vamos a tirar un pedacito de masa que no vayamos a usar y si hace burbujitas el aceite ya está listo para freír entonces vamos colocando las donas con cuidado dentro de nuestro aceite y vamos friendo alrededor de 20 segundos 25 de calado hasta que estén doraditas hay que ir cuidándolas y mirándolas bien se pueden quemar rápidamente para el glaseado vamos a usar manteca derretida azúcar impalpable y un chorrito de agua vamos mezclando bien y depende de la espesitud que queremos vamos agregando más azúcar impalpable es a gusto de cada una pintamos las donas de cada lado y listo también pueden derretir chocolate en el microondas el que tengan y pintar las donas y agregarles alguna decoración o cualquier chispa o grajera que tengan yo en este caso agregué unas chispas de chocolate eso fue todo como ven es muy fácil se hacen rápido no tienen ningún secreto cualquier comentario o sugerencia lo que quieran pueden dejarlo abajo en la sección de comentarios nos vemos el próximo vídeo